¡Atención! A entrar a la página www.radionuevaq.com.p Clic y puedes escuchar cada programa en vivo y en directo El show de las BAMIS, ¿no es cierto, nena? El show de las BAMIS a partir de las 11 de mañana aquí con Crisita Alegría de Loaiza Ahora sí, nos vamos con los capricornios Vamos a ver, capricornios salen aquí dos hermosos arcanos mayores Sale el solo, el mago, el as de bastos Muy buena carta la de la estrella porque indicaría siempre una sorpresita muy grande También tienes como que un don, un don de la visión, de intuir Así que utilízalo para bien o también para poder no cometer errores En relación a los estudios me está marcando un poco más de paciencia Porque para mí, esos muchachos que están estudiando Veo como que la cabeza la tienen en otro lado Así que más atención a los exámenes Acuario Uy Acuario, estás trabado, no me gusta mucho Sales, mira ve la tregua, la traba Situaciones complejas como que la economía se ha aguantado bastante Dice tienes un enemigo oculto Cuidado con amistades falsas Un hombre aquí indudablemente marcando Sale aquí un hijo o preocupaciones por niños dentro del hogar De repente por ahí vas a tener noticias que te angustien un poco Pero bueno, como que sales amarrado no vas a poder hacer mucho Pisces Pisces, Pisces sale el arcano mayor de la justicia en plena lucha Estás en plena lucha de algo Pero todavía la cosa está bien fuerte, bien tranca Sale la justicia, todavía la balanza está desnivelada De todas maneras el arcano mayor de la justicia te indica que vayas despacio Tranquilo para que no te pase nada Bueno, me tengo que despedir recordándoles Mi teléfono, el 349-8991 349-8991 Mi página web www.amatistaperuc.com Y mi Face, Amatista Oficial, siempre a su servicio